Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Carla. Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy trabajaremos juntos desde casa. Pero, ¿cuánto tiempo ha pasado, verdad, desde que ya no vas a tomar tus clases al jardín de niños? ¿Ya mañana se inicia un nuevo mes? ¡Oh! ¿Pero qué mes? ¡Exacto! Diciembre, el mes cuando inicia la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? La Navidad es una fiesta religiosa la cual es compartida por muchas personas alrededor del mundo, en la cual conmemoran el nacimiento de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Acompáñame a ver el siguiente video en la cual te explica acerca de quién es Jesús. ¡Hola, hola chicos! ¿Se dan cuenta que estoy como dibujos animados? Bueno, hoy les presento esta lección que se llama ¿Quién es Jesús? ¡Vamos allá! Les cuento que estoy con una cámara fotográfica y vamos a sacar una foto de el personaje principal de la Biblia, el más importante y especial que tenemos para hoy. ¡Vamos a ver! ¡Es Jesús! ¡Muy bien! ¡Jesucristo! ¿Y tú, conoces a Jesús? ¿Tú lo conoces personalmente? Hay muchas personas que han escuchado hablar de él, pero que no le conocen. Todo comenzó cuando Dios creó todo el mundo perfecto y sin maldad y también creó al ser humano, a su imagen. ¿Pero saben qué pasó? Las primeras personas pecaron al querer ser iguales a Dios y todos hemos sufrido a partir de ese pecado que trajo al mundo mucho dolor, sufrimiento y muerte. Y lo peor de todo es que nos separó de Dios. Dios nos amó tanto, nos ama tanto, que preparó una misión de rescate para salvarnos de la muerte. Y saben, ¿a quién mandó? Él mandó a su Hijo, su Hijo Jesucristo. Jesús es nuestro Salvador. Él también es Dios. Y también se hizo hombre. Vino para mostrarnos cómo era Dios. Y también para perdonarnos de todo lo malo que habíamos hecho. Es por eso que nosotros le podemos llamar nuestro Salvador. Y si ustedes quieren, también le puede decir, Jesucristo es mi superhéroe. Muy bien, espero ya hayas prestado mucha atención al video. La Navidad se celebra el 25 de diciembre. En mi familia acostumbramos a reunirnos todos en casa de mi abuelita. Realizamos una cena familiar y cantamos villancicos. ¿Y qué es un villancico? Muy bien, te explico. Un villancico es una canción popular cuyo tema central es el nacimiento de Jesús y que se cantan en Navidad. Mi abuelita desde que estaba pequeña me enseñó a cantar villancicos, al igual que también le enseñó a cantar a mis padres. Acompáñame a ver las siguientes imágenes acerca de lo que realiza mi familia en Navidad. Como observas en la fotografía, está la familia reunida en la cena de Navidad. En esta fotografía, la familia está cantando uno de los villancicos de Navidad. Ahora te presentaré un villancico. Se llama mi burrito sabanero, el cual cantaremos y bailaremos juntos. Tú desde tu casa y yo desde mi casa. Me encantaría ver cómo cantas y bailas, pero no podré verte. Pero pide a tu mamá o a tu papá que te grabe cantando y bailando y después me lo compartes, para ver qué tal cantas y bailas, ¿sale? ¡Vamos, pongámonos de pie! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lujerito mañanero ilumina mi sendero. El lujerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki. Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lujerito mañanero ilumina mi sendero El lujerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuk Apurate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito chabanero voy camino de Belén Con mi burrito chabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito vamos a ver a Jesús ¿Qué tal? ¿Te gustó cantar y bailar? A mí sí, estuvo muy padre el villancico. Ahora, ten a la mano tu ficha de trabajo y con ayuda de tu mamá o tu papá, busca imágenes en libros o revistas y crea un collage acerca de lo que significa para ti la Navidad. Puedes poner tantito en pausa el video mientras realices tu ficha de trabajo. Ya estamos de regreso, ahora pide a tu mamá o a tu papá que grabe un audio en donde expliques qué es para ti la Navidad, qué realizas con tu familia y qué sentiste al cantar y bailar el villancico y después me lo compartes. Puedes poner tantito en pausa el video para que puedas realizarlo. ¡Muy bien! Hemos llegado al final de la clase. Me agradó mucho trabajar contigo, pero mañana nos vemos. Y recuerda que cuando salgas de casa, ponte gel antibacterial y usa cubrebocas. ¡Adiós!